Otro jueves más aquí en Boca del Ojo Bienvenidos a este video podcast, la verdad que estás con mucho cariño Aquí estoy con la bellísima, talentosísima, cubanísima Se te pidió mi nombre Yo dije, cuando hay tanto preámbulo, se lo olvido el nombre William Valdez por acá y hoy tenemos a un gran invitado, la verdad Ay, Nesty Oye, Q1 Power Desde el jueves pasado estabas viniendo para acá, ahora fue Estabas por Zoom Oye, familia, gracias por la invitación, Aileen Qué gusto verte, mamá Ay, no, eso era de la ficción Estamos fuera de la ficción Espera, yo no me sé si cuento, ¿cómo es mamá? No, porque nosotros hicimos un video juntos, una canción que yo tengo con Randy y Marco De gente de zona que Aileen Aileen fue obviamente la actriz principal del video Y en esa historia, ella es mi madre Una madre muy joven Claro, Aileen no hace segundos personajes, ella sí no es protagonista No, 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 era la única, obligado Aparte se lo merece, claro que sí Ay, no, de verdad que Randy y Nesty fue maravillosa trabajar con ustedes Y la canción, bueno, soy fan de la canción Confesión Confesión se llama, sí Y búsquenla, ya está en todas las plataformas, es un video hermosísimo Y la verdad, me da mucho placer tenerte acá Gracias Porque a partir de que trabajé contigo en ese video Estoy, es una fan tuya Muchas gracias Me encanta tu trabajo, me encanta lo que haces ¿De dónde viene el género salsa fresh? Bueno, mira, salsa fresh Yo comienzo a hacer salsa hace poco No es que yo empecé haciendo salsa en mi carrera Yo comencé con el reggaeton Bueno, comencé en una agrupación que se llamaba Grupo Treo Que hacíamos merengue Yo pasaba por todos lados Hasta que comencé a hacer una carrera en Perú Hace unos años, 2018, 2019 Ahí es que comienzo a ver todo lo que está pasando con la salsa Y que hay muchas orquestas de salsa Muchos cantantes Ahí es que nace esta curiosidad de hacer mi primera salsa Que de hecho fue Hawái Que fue una versión que, ¿te acuerdas? Que a ti te gustó también, Will Que fue un cover que le hice en salsa Con una agrupación de allá Que se llama Combinación de La Habana En Perú Y de ahí es que yo digo Espérate, que hay un mundo aquí Que como que nadie le está prestando atención, ¿no? Todo el mundo está de reggaeton, reggaeton, reggaeton Y como que vi esa oportunidad Ahí creé esa esloga, ¿no? Esa marca que se llama Salsa Fresh Porque básicamente la salsa que yo hago No deja de ser salsa Es salsa 100% No es salsa con reggaeton Que es lo que yo le digo a la gente Yo no mezclo el reggaeton con la salsa No es salsa tradicional Pero en lo que es la letra En lo que es la imagen No, es fresh Es fresca Para la juventud ¿Sabes? Qué rico A mí Porque tú dices No, confession Y que yo estuve en el video Confesión 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 Antes del sábado Yo veo el viernes Y entonces Digo esto porque Yo literalmente crecimos O sea, no crecimos juntos Pero nos conocemos Que somos chamaquitos Somos jóvenes En serio Espérate, que verdad Que esto va para el mundo entero Pero no solamente para los cubanos Chamaquitos quiere decir como que jóvenes No Que vaya Que lo conozco Es que tenemos como 16 años Comenzamos más o menos juntos Y a mí lo que Lo que me llena de orgullo De Nesty Es que No ha parado Ya ¿Me entiendes? O sea Hay mucha gente De grupo nosotros ¿Te acuerdas del grupo De chamaquitos Y chavas Que estaban como que tratando De tener una carrera Como actriz O como actor O cantante Y todos se han quedado ahí ¿Me entiendes? Y somos muy pocos Como Nesty Que ha seguido su camino ¿Y cómo fue que empezaste la música? Bueno, mira Yo comencé como con 16 17 años De hecho En esa época Fue que conocí a William Porque yo siempre digo Que la persona que me dio La primera oportunidad Que en paz descanse Que es nuestro Creo que no Nuestro padre Del medio Por así decirlo Rubén Ferrell Él me Me vio en un evento Creo que ahí fue Creo que hasta William Fue que me invitó Fui No Mira eso Sí, sí, sí Ahora me estoy derrotando William Bueno, sí Porque yo empecé a trabajar Con Rubén En show Claro que sí De hecho Él fue la primera persona Que me dio la oportunidad De estar en cámara Y hacer un programa de televisión Y empezaba a meterme Todo esto de la conducción Y nosotros antes salíamos mucho Y hubo un evento No me acuerdo cuál fue Y yo te invité a ti A toda el clan A María Ángela A todo el mundo Y ahí estaba Ahí estaba Rubén Y yo sabía que O sea Los dos estábamos empezando También él tiene sus sueños Y todo Entonces Rubén De alguna otra manera Tenía un ojo ese señor Porque él Él sabe quién Quién la iba a hacer O quién tenía el talento Y quién era talentoso Entonces cuando vio a Nesti Dijo No, presentamelo Y ahí se lo presenté Y Rubén fue el que ayudó a Nesti Al principio Al principio Sí Mi primer viaje a Perú Fue gracias a él A Daniel Bueno también O sea Y empiezas tu carrera Cuando empiezas a darte cuenta Que está funcionando Lo que estás haciendo Apenas O sea en el 2018 Sin embargo Has hecho muchas cosas Yo soy un peleador De Rubén lo sabe Vengo de abajo De cantar en todas Las discotecas de Miami Desde que los promotores Que ahora son los mejores Promotores de Miami Eran promotores De las puertas Y yo estoy tocando Esas puertas Y cantando O sea Yo he recorrido muchísimo Después Se me da la oportunidad De Perú Me voy a Perú Tengo una maleta ¿Ahí conoces a Gabriela? ¿Qué Gabriela es? ¿Tú no tenías una relación Con una chica Que se llama Gabriela? ¿Cuál? Ay Dios mío ¿Mayra tú era? No ¿No era Gabriela? No yo tuve una pareja En Perú Que ella es actriz Se llama Mayra Goñi Ah Mayra ¿Y era una relación De verdad real? No 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 Real Entonces yo llego Yo llego a Perú Con una maleta Con un pasaje De dos semanas A ver Eso fue mi peor momento Acá Yo estaba firmado Con una disquera Que era una disquera importante Reggaetón acá Pero no estaba pasando Nada conmigo Ya Entonces yo Desesperado Llamo a una amistad Que tengo allá Que se llama Daniel Viajo a Perú Y empiezo a tocar puertas De escribirle a la gente A los DJ que yo conocía Amistades Una cosa me llevo a la otra Grabo un tema Que se llama Bay Que era de reggaetón Cuando aquello Que se fue como viral En Perú Eso fue lo que Primero como que Le llamó la atención A la gente mía Y una cosa me llevo a la otra Me llaman de un reality show Que se llama El artista del año Que es de canto, baile Y actuación Ese fue el que yo vi Los videos de Mark Anthony ¿No? Ese papi Cosa que yo dije Que yo Actuar y bailar Mark Anthony Ya te fijaste en este Para que lo grabes Y lo firmes Porque de verdad Flaco Flaco Aquí hay talento Te lo digo Entonces Allá en Perú Me llamó para ese reality Y ahí es que yo Entro en ese reality show Termino ganando El reality show Estuve como cinco meses En Perú Y eso ya me Como que me abrió Todas las puertas Ya Hiciste colaboración Con Randy Colaboré con Exactamente De ahí es que Llega la pandemia Sí Porque ya En mi mejor momento En Perú Trancados todos Para las casas Y yo Ah está bien Ya tenía que ser No gracias Yo viajé como cuatro días Antes de que cerraran Perú Para Miami Entonces estuve aquí Con mi familia De ahí es que Yo me concentro Y digo Ok Ya había hecho Hawái Y se había pegado en Perú La salsa Y dije Bueno Que tal si hago un disco De 100% salsa Voy a dejar el reggaetón Ahí en stand-by Y voy a enfocarme en esto De ahí es que Nace la idea De salsa fresh Del disco Empiezo a escribir mucho En la pandemia De ahí escribí Como si nada Que es la canción Con Leoni Torres Que me ha abierto muchas puertas Eso te iba a decir Te encanta O sea te ha ido muy bien Cuando has hecho colaboraciones Súper Con Leoni Torres Gracias a Dios La de Leoni me ha ayudado mucho Leoni es un artista Con tremenda trayectoria La de Randy Ni hablar Después grabamos con Alexander Bueno con la modelo también No No Todo fue gracias a la modelo Y sigue siendo Gracias a la modelo Busque confesión Que es preciosa Ya va para dos millones En YouTube Y todo En la canción en Europa Yo fui ahora a España Tú no tienes idea De lo que la comunidad salsera Baila esa canción Se la saben todos No es que es una súper Es un éxito Ahora me voy de gira Para mi primera gira Como ya como Que esta así Para Europa Y gracias a Dios Estamos bien Y gracias también A Río Roberto Jiménez Porque yo siento Que de alguna u otra manera Como que la salsa ha muerto Pero no ha muerto Porque yo soy salsero Mucha gente salsera Pero no vemos Como antes que habían Diez cantantes ¿Sabes? Jóvenes que cantaban salsa Ahora se llaman esti ¿Me entiendes? Hay uno Exacto Porque yo de otro cantante Que cante salsa O que quiera seguir Con el género full No conozco Que bonita pregunta Hay un grupito Que ¿Quién te inspira? ¿Quién así salsero Importante O cantante importante Que tú dices Yo me encanta la música Porque él me gusta A mí Mark Que le lo mencionaste ahorita Mark Anthony De mis artistas favoritos ¿Con quién te gustaría Hacer una colaboración? Bueno Obviamente con Obviamente con él A mí siempre me gustó Mucho Yankee Fui muy fanático Lo invitaba de niño Y todo Me gusta Ricardo Dajona Yo escucho de todo un poco Me gusta Alejandro Sanz Néstor ¿Tú escribes tus canciones? Yo escribo mis canciones Ya Y acabas de escribir una Que me paró los pelos de punta Para tu madre La verdadera madre Esa es la más linda Que he hecho en mi vida Y para mí la más Esa canción ¿Cuándo escribiste? ¿En qué momento La empezaste a hacer? Esa canción Yo la terminé Hace poquitico Pero ya yo tenía la idea De lo que era el coro De dime cómo le hago Madre mía Para que seas eterna Esa idea ya yo la tenía Pero es difícil Sentarte a componer Una canción para tu mamá Porque quiere ¿Sabes lo que te digo? Hay tantas cosas Que uno puede decirle A lo más sagrado Sí El sentimiento es fuerte Pero es difícil Es plasmarlo Entonces yo le daba Y mi mamá O sea mi mamá Tú la conoces Mi mamá es Y sale Y es mi fanática Número uno Y vamos todos mis conscientes Entonces mi mamá Acá al rato Me soltaba la Oye mi canción Y yo tenía esa presión Oye tú le haces canción A todo el mundo Y tú le has querido A una pila de gente Y entonces yo tenía Esa presión Y cuando Hasta que un día Me senté en el piano Eso llega ¿Sabes? Eso no se puede buscar Las mejores canciones Que yo he hecho hasta ahora Me salen en 20, 30 minutos Llegan a uno ¿Dónde aprendiste A tocar el piano? Eso fue de niño Yo estudié piano En Cuba Como con nueve años Entonces gracias a Dios Me he podido defender Y me ha servido mucho Para la composición ¿Sabes? Yo no soy un pianista Pero me puedo acompañar Ya Con el piano Y componer Pero ese tipo de canciones Por ejemplo La que le escribiste a tu mamá Llegan cuando tienen que llegar Porque yo creo que Hay que hacer un tipo Hacer una cierta madurez ¿No? Sí, sí Claro Yo por ejemplo Ahorita entiendo mucho más A mi mamá Claro Que cuando tenía 18 Cuando tenía 18 Lo que no quería era vivir Con mi mamá Claro Ahora estoy igual Pero bueno Es diferente Pero eso te lo da la madurez No Porque yo ahora Por ejemplo Tú a tu mamá Le ves cosas que dices Wow O sea Le admiro esto a mi mamá Que a lo mejor Cuando tenías 16, 17 Pues no se lo mirabas No es así Cuando uno madura Uno empieza a valorar Todo lo que hacen Nuestros padres por nosotros ¿Cómo te ves? Cuando uno tiene 18, 19 Tú no lo ves Claro Es la realidad La inmadurez ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Dónde te quieres ver? Aquí Siendo vecino tuyo Aquí Eso está bueno aquí Aquí Es un party Eso No, me veo Mira Yo mientras Mientras me pueda seguir Dedicando a lo que me gusta A lo que amo Que es la música Seguir viviendo de ella Gracias a Dios Puedo vivir de ella Ser lo más Creo que independiente posible Hoy en día Creo que la música Mientras más independiente Mejor Siempre es un trabajo En equipo Porque tienes disquera Que aprovecho Y le agradezco a Puntilla También Que son los que están haciendo Este disco de Salsa Fresco Mio Pero me veo Viajando el mundo Me veo con una familia Me gustan mucho los niños Ya me estoy poniendo Un poco mayor Yo creo que Ay Dios mío Está llegando el momento ¿No? De asentar cabeza ¿En serio? Sí, porque es que Me gustan los niños Pero ya uno va para Para 30 ¿Tienes novia ahora mismo? No, no tengo novia ahora Pero me veo así Con una familia Bien unida Con mi mismo círculo Y viajando el mundo Con mi música Quisiera ganarme un Grammy O muchos Grammys Wow Y como te digo Dedicarme a lo que me gusta Vivir de la música El nivel que sea Wow ¿Y la gira cuándo empieza? Me voy ahora Para que lo digas Para que te lo digas Para que te lo digas En julio La gente de Europa Vamos a estar en Polonia 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 Mira Sí Imagina tú Polonia Me iba a imaginar yo Que iba a cantar a Polonia Polonia Vamos a estar en Barcelona Madrid Roma Vamos a estar en Canadá O sea Y en tus redes sociales Vas a poner las fechas La ciudad Todo eso vamos a estar Polonia Yo realmente te felicito Porque yo soy un amante De la música Cien por cien Y yo acepto Todos los géneros Que están pasando En este momento Hasta el El corrido tumbado Todos esos géneros Está bien Pero por ejemplo Hoy La semana pasada Conocí a una chica Que tiene nueve nominaciones Al Grammy Es una chica Que escribe Todavía baladas Que escribe poesía Que escribe Y me da mucho gusto Porque yo no quiero Que eso se pierda Yo no quiero Dejar de escuchar Las canciones Que te hacen enamorar O desenamorar O sentir ilusión Porque es bonito Digo No todo O sea El reggaetón Lo aprecio De verdad que lo valoro Y tal Pero hay Que no se pierda Esa sensibilidad Y con Tú que eres De esa generación Pues que hagas canciones Que hagas poesías Te lo agradezco muchísimo De verdad No y creo que no va a morir Eso no va a morir Pero si hacen falta Artistas nuevos Que defendamos La buena música Por así decir No es que el reggaetón Y el corrido No sea buena música Que hay alguien en su esquina Pero Obviamente Defender la pureza De las canciones ¿Sabes? Claro, claro Hay maneras de decir las cosas Total Y creo que por ahí va la cosa Creo que no va a morir Pero si hacen falta Más artistas que lo hagan ¿Tú crees que va a pasar Por ejemplo Con la moda Porque ahora estamos usando cosas Que usaban Me mueven los 80 Sí, verdad Eso pasó en los 2000 Todo oversize Eso pasó en los 2000 ¿Tú crees que En la música Hay como Una vuelta Donde se regrese Y podamos escuchar Como que Tipo Baladas como las de Camila Yo crecí con Camila Crecí con Sin Bandera Yo me meto a Spotify Y la lista De las 100 canciones Baloney tiene las 10 primeras Las posiciones ¿Me entiendes? Como que Si ha cambiado un poco Sí Pero crees que regrese Mucho Ha cambiado En 360 ¿Crees que regrese? Puede ser Mira como Es un buen ejemplo La moda ahora Se está usando muchas cosas Que se usaban antes Yo creo que sí Ya hay un momento Que va a saturar Ya está saturando Fíjate Ya los reggaetoneros Ya no te hacen reggaetón De la mata ¿Sabes? Ahora Baloney es más Esa es electrónica No y ahora grabó Con Frontera ¿No? Sí Entonces tú ves que Ahora también el reggaetón Se puro satura un poco Porque es normal Es mucho Aparte hoy en día Con las redes sociales Y las plataformas Hay mucho contenido Todos los viernes Salen 20 temas Entonces son como que Es música desechable Eso es lo que te digo Así que Yo creo que en algún momento Van a volver las grandes canciones A ponerse De moda No sé cuándo Ya Te digo No meto la mano en el fuego Porque la cosa la veo fea Vamos a ser sinceros Ya Y a la gente Mientras más explícito En día tú le hables Más le llega Entonces uno De pronto tú haces una canción De esa lindísima Y no te coge view Claro Y sale aquel Bartolo Diciendo que Tú sabes Sí, es imprevisible Y se va a virarle Entonces tú dices Entonces ¿Para dónde es que vamos? Ya no es ni siquiera El artista tampoco Es el público Que es el que hace Que esas cosas sean grandes ¿No? Claro Y tienes algún tema Que quieres Que estás promocionando ahorita Algún tema Que estás enamorado Madre mía Ahora mismo Que lo lanzamos hace poquitico Lo que tienes como Un par de semanas Por el Día de las Madres Esas son canciones Mira son canciones Para toda la vida Claro Todos los años Van a ver Día de las Madres Y esas son las canciones Por las que más yo Me estoy inclinando Ahora mismo En mi carrera En escribir ese tipo De música Que sean canciones Que conecten con la gente Y que tengan un mensaje Y que las hagan sentir algo Y que se las pueden dedicar Así como su mamá Claro Ese tipo de cosas ¿Sabes? Yo te quiero preguntar Como cubano Porque Bueno Nosotros estamos En otras ramas Artísticamente ¿No? Que hemos podido Como crecer La conducción La actuación Y el periodo Tú estás en la música Pero yo siento que A los artistas cubanos Músicos Y hay algunos conductores Que creo que todavía No le cae el 20 De cómo funciona La televisión En Estados Unidos Pero más bien A los músicos Les cuesta como que Romper esa barrera De ser reconocidos Nacionalmente O internacionalmente Y se queda mucho Como que En la farándula De Miami ¿De dónde tú crees? ¿Y por qué crees Que ese es un problema? En serio Yo creo que No lo estoy hablando De tu caso No, no Pero Estás en Perú Sí, pero igual Soy cubano Yo creo que Es la mentalidad Del artista cubano Por así decirlo También Nosotros venimos Con mucho atraso Yo no me considero así Porque yo Gracias a Dios Llegué a este país A este gran país Con 11 años Tuve la oportunidad De aprender inglés ¿Sabes? Me crié con otra mentalidad Como tú Tal vez, me entiendo Pero Todos estos artistas cubanos Que llegaron hace cuánto? Dos, tres años Vienen con la mentalidad Y el atraso que hay allá Porque es la realidad Cuba es un país Que se quedó en el tiempo ¿Sabes lo que te digo? Creo que es cuestión De cambiar No es el talento El músico cubano Es extremadamente talentoso Yo se lo tiro a cualquiera Tanto músico Como cantar O sea Tenemos Actores 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 O sea Nosotros somos El cubano es talentoso Sí Sí, somos una isla Llena de talentos Nosotros somos una isla Llena de talentos Ahora es mentalidad ¿Sabes? Y no todos tienen esa mentalidad Tal vez no todos Han tenido el coraje Como tú Como tú Como yo Dice un país Que no es el tuyo Claro ¿Sabes? Y meterse ahí Sí Porque se quedan En su zona de confort Porque se quedan En su zona de confort Entonces Al artista cubano Le llenan Miami Llenan Kentucky Llenan La Vega Con público cubano No ganan mal Ganan bien Y se quedan En su zona de confort Entonces Cuando tú le dices Vete a cantarle A un colombiano Allá En un de esos No, pero solamente No se saben tus canciones Yo cantarle ¿Sabes? Entonces no van Claro Yo he cantado En todos lados Porque ahora se va a Polonia Se va a Polonia Yo he cantado Porque así es que uno crece ¿Me entiendes? Si yo tuviera que Definir a Nesty El cantante ¿Con qué género Te definirías? Salsa fresh Salsa fresh 100% Estamos ahí En esa huelga Qué bonito suena Me encanta Y tiene hook ¿Verdad? Salsa fresh Sí, sí Salsa fresh Porque además Es romántica Me encanta Me fascina Me fascina Yo sí creo en el amor Yo soy una apasionada Empedernida Y me encanta bailar Pero al mismo tiempo Como las letras de Mark Antony Claro Que son para arrancarte el corazón O para enamorarte Y yo siento que las últimas De Mark Antony También tienen como que Subito urbano Porque también como que Tienen Eso con Maluma O sea Le tocas aquí Y ya reggaetón ¿Me entiendes? Pero sigue teniendo como Y las está haciendo O sea Llamaron ahora a Motif Que es el productor De mis canciones Motif A quien le debo muchísimo Llamaron a Motif Para que coprodujera El disco Con Sergio George O sea Motif es el que le está poniendo También esa onda Fresh Esa onda urbana Porque Mark Mark es Mark Pero tú tienes que ir con Con la onda ¿Has trabajado con algún Artista o productor Que dice Con él no vuelvo a trabajar En la vida? No Para que este día Te va a ir viendo Para que me abran los caminos O sea Entonces trabajo con él Hace mucho tiempo Él es mi hermano Mi familia Ahora Desde que empecé a hacer Este disco nuevo Con Motif Que era una relación Bien bonita Y me he quedado también con él Como te digo Hacer salsa y eso No es tan fácil Entonces no es que uno Trabaja con un productor Nuevo todos los días Claro Tienen que ser Los que son ¿Sabes? Para que salga bien Entonces no De los así Que más nunca trabajara De los que trabajé Tal vez al principio Ni me acuerdo Los nombres De esos Gente locos Locos de mañana Que te dicen Te voy a hacer una estrella Pero mira me encanta Ah pero te estás preguntando Ah no Así he tenido mucho Yo he estado en malos contratos Ah eso Eso Ah eso Yo me saco las producciones musicales Ah no Yo he estado A mí me han frenado mucho Ya Que te dicen Yo te voy a hacer la estrella De momento Pero al final no haces nada Y tienes que buscar Tu propio camino A mí Eso me ha pasado mucho Me encanta Porque se ve que tú eres Una persona que quieres ser diferente Que quieres proponer diferente Porque usas el reloj La derecha igual que yo Sí ¿Viste? Ah viste Esas somos las personas Que queremos ser diferentes Todo el mundo me lo dice Es mi reloj Sí Porque yo no quería usarla Como todo el mundo Déjame lo cambio Pero ellos tienen Rolex Y yo tengo Apple Watch No pero está bien Esa es Esa es Lo que pasa es que a mí Eso me vuelve loca Si ya no puedo con el teléfono Imagínate tú tener Aparte que eso es Apple Watch Una explota por ahí No chicos Eso es una explota Oye Hablando de reloj Yo mira Royal Joyería Es una joyería Que de verdad No solamente relojes Sino unas prendas maravillosas Que tienes que ir Tienes que ir Porque de verdad ¿Dónde está mi cámara? Royal Joyería Escúchame bien Yo no sé Esta gente de esta época Tiene Rolex Y yo tengo un Apple Watch Por favor Royal Joyería Hazme mi sueño Cúmpleme mi sueño Vamos a hacer un GoFund Para vivir a partir Yo fui ahora a Amsterdam Y yo no soy de Royal La verdad es que yo Tengo una de más Que fue el que me compré ahora Y les voy a contar ese cuento Fui a esta fábrica De diamantes ¿No? Parte del tour que fui Y vendía relojes Y vendían de todo ¿No? Entonces me vendieron un reloj Con tres diamantes Por 175 dólares ¿Qué? ¿Por qué tan barato? ¿No? No, porque pues así es aquí Aquí son puros y no sé qué Y yo, bueno, te lo compro Y que bañaban en oro Pregúntame si me lo he puesto ¿Cuántas veces? Dos veces Si no me pongo relojes Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso eran diamantes Pero trae ese reloj vagado Vamos a mirarlo 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 Ay Dios mío Dios mío Royal Joyería De verdad Muchas gracias El próximo podcast Que traiga el reloj Que traiga el reloj Lo traigo Lo voy a traer La próxima semana Yo me voy a meter por Zoom Yo me voy a meter en Televisa Exactamente Oye Nesty Te deseamos toda la suerte del mundo Salsa Frey Señores De verdad que tienen que escuchar Todas las canciones Están en todas las plataformas Spotify YouTube En todas las plataformas En todas las plataformas En todos lados Mi canal de YouTube oficial es Nesty Por ahí se pueden suscribir Que es bien importante que se suscriban Por eso ayuda a los algoritmos Y todas esas cosas Siempre es bueno Yo me voy a suscribir ahorita ¿Cuál es? Nesty te va a salir ahí En donde está el video oficial Sigan escuchando Madre mía Una canción para todas las madres del mundo Con muchísimo cariño ¿Ya te lo estás votando? No, yo no lo estoy votando Ah, sí Ah, bueno Yo me quedo el tiempo Ustedes me digan Pero espérate Déjame suscribirme Tú le dijiste algo a Randy Porque Randy no ha hablado En los últimos dos podcasts Que hemos grabado Randy, has pagado Oye, yo quiero agradecer Aprovechar De verdad Me encanta Que haya talento humano aquí Pero también quiero darle un aplauso A toda la gente Que está detrás de cámaras Sí Están haciendo Están haciendo este sueño realidad Porque de verdad Que yo quería armar este podcast Quería armar Este programa Porque para mí es un programa Con William Que es un tipo tan talentoso Que desde que lo conocí Le dije Yo voy a hacer algo contigo Para toda la vida Un aplauso para William Y Nesty Cuando lo conocí Empecé ahí a estoquearte Y a checar tu talento Y tu música Dije Wow Él va a llegar muy lejos Me encanta que hagas ese tipo de música Siendo tan joven Y me fascina Te lo agradezco mucho Y a toda esta gente Angelito Randy Gabo Te lo mando aquí Porque tienes aquí Te lo mando aquí Alex Gavira Alex Gavira Mi mamá O sea Ay Otay de Flowers Miren Qué cosa más feo Fue mi primer Patrocinador Otay de Flowers Una florería Que hacen todos estos arreglos Y de verdad Melencita lo hace Con tanta pasión Y tanto amor Que les agradezco De verdad Que siempre me tenga Mi casa llena de flores Y por supuesto En boca de los ojos Llena de flores Oye Y para todos los artistas cubanos Aquí tienes tres cubanos Que Perdón Ahí tienes agüita Perdón A ver Que no tengas miedo A crecer O sea Si al principio Siempre va a ser difícil ¿Me entiendes? O sea Yo O Nesty Por ejemplo Nesty Le tomó tiempo En entender el nombre Nesty Y cantar salsa Y Lín Mujica También O sea Yo también voy a ir O sea Siento que hay como Una generación nueva Cubana Que como que le tienen Un miedo Y yo lo que siempre He dicho Pendonando Y obviamente Pues Excuse myself O sea Hay que salir Del mercado local ¿Me entiendes? Hay que tener una mente abierta Porque hay que crecer Hay que crecer Y que la gente Te conozca nacionalmente El otro día Yo tuve una pelea Con mi hermano Porque me decía No Porque mira A tal persona Que está haciendo cosas En redes sociales Yo le dije Bro Y quieras o no Mi tal Que no es Miami ¿Me entiendes? Porque yo he hecho cosas Que en México Que he hecho cosas Por televisión Pero Lo que quiero decir Es que no Se puede tener miedo No nos podemos quedar local Hay que En vez de Bueno Queremos subir a qué A Jayarli A Sechau Bueno En seis meses Subamos a Pompano Beach Y así Y así Y así Y luego llegas a Tallahassee Y salirte de la zona De confort Y no conformarse Claro Creo que esa es la Es difícil Y no todo el mundo lo hace Pero creo que ahí está La clave para que la música Cubana Siga creciendo Y siga siendo reconocida En el mundo entero Como lo es Pero ya esos grandes artistas Como lo fue Celia Benny Y todos esos grandes músicos Ya ¿Entiendes? Hacen falta que las nuevas generaciones También Tengamos un espacio En la industria Que no sean efímeras Yo estaba hablando de eso hoy Antes Había una fábrica de estrellas Por ejemplo Los protagonistas de una novela Eran famosos Y eran estrellas Se construían estrellas Hoy en día Tú no te acuerdas De cómo se llama La protagonista De la serie que viste La semana pasada Porque Son efímeros Son artistas efímeros Que no construyen una carrera Para hacerse estrellas Artistas hay mucho Pero estrellas de verdad Ya no se construyen Y en la música Está pasando lo mismo O sea salen Reguetoneros Levantando cualquier piedra Cualquiera canta El corrido tumbado Y sale un peso pluma Que ojalá sea duradero Y ojalá siga Entreteniendo con su música Pero generalmente Son efímeros Y en dos años No vuelves a escuchar de ellos Sí, pero hay que Hay que también tener cuenta Que hay que seguir haciendo Lo que tú Lo que te naces de hacer Porque Por ejemplo Hay muchos artistas Que se montan En el tren este En México Se llama el tren De la mamadera Porque la verdad Sí, a ver Decir eso De la mamadera No, no Funcione Uno tiene que ser genuino Tú tienes que hacer En realidad Lo que te gusta Tienes que estar Alerta A lo que está pasando No puedes vivir En una cueva Y decir Yo voy a Porque me da la gana a mí Tienes que estar alerta De tus alrededores Pero tienes que mantenerte Real contigo Y hacer lo que te llene Como artista Lo que conecte contigo Primero Para que conecte Con las otras personas Para que pueda durar Cualquiera puede pegar Un tema Un día Viral Por TikTok Se fue viral Pero lo que tú dices A los tres meses No es esa cuerda Aquí en ese Exactamente Si no le sacaste El dinero A esa canción Despídate Y pasa mucho Hay una epidemia Ahorita Que todo el mundo Quiere ser famoso Pero porque Quiere ser famoso Para ser famoso Tú tienes que recorrer Un camino Para entonces Ser famoso Y recibir un aplauso Pero no puedes hacerlo al revés Ser famoso Y luego recorrer el camino Porque quieres ser famoso Es lo que tú decías Y también lo dice Mark Que lo he escuchado Muchas veces decirlo Tú tienes que Para ser famoso Hacer lo que te guste No simplemente Quiero ser famoso Porque quiero ser famoso No Es que te paguen Por algo que a ti Te gusta hacer Para que lo puedas Seguir haciendo El resto de tu vida Es que usualmente Yo creo que hay un gran Procentaje de la gente Que es famosa Que es famosa Por el trabajo que hacen Ya sean cantantes Actores Pero a ver Que lo ideal de ellos No es que Ellos querían ser famosos O sea Kim Kardashian Si quiere ser famoso Y por eso es Kim Kardashian Pero por ejemplo Beyoncé ¿No? Que Beyoncé Yo creo que es Una super estrella Super A lo mejor a ella No le gusta la fama Pero su trabajo Le trae eso Y es parte del trabajo Claro Pero yo siento que también Hay como que reggaetoneros Que Brother Todos los viernes Sacan una canción nueva Bad Bunny Por ejemplo Que es muy bueno Lo que hace Pero no ha dejado De sacar canciones nuevas Entonces Te tengo una pregunta Musicalmente Es como que Adele por ejemplo Se pierde 5 años Beyoncé estaba perdida Beyoncé no había hecho nada Beyoncé sacó un disco Y ahora fue que Estrenó su gira en Europa Hay artistas grandes Mark Anthony No saca canciones Cada 2 meses Cada 3 meses Porque son Te voy a responder rápido Porque son canciones De verdad Canciones Que duran ¿Me entiendes? Una canción de Beyoncé Dura Una canción de Adele Una balada de Adele Dura Forever De Mark Dura La de 1% Estos chamacos No, eso es un buen tema A mí me encanta Bad Bunny Y creo que lo que ha hecho No sé cómo lo ha hecho Pero Es increíble lo que está haciendo Y cómo nos representa Igual está bien Pero Todos estos artistas Que se pueden dar el lujo De perderse Y que la gente Siga consumiendo esas canciones Porque crean unas grandes canciones Esos son estrellas ¿Me entiendes? Estos chamacos nuevos De reggaetón Hacen canciones Para que se vayan virales Y o sea Son canciones desechables Y ellos lo saben Por eso es que te tienen que sacar Una toda la semana Y todos los meses Ellos lo saben ¿Me entiendes? Claro, claro No es que ellos dicen No, esos chamacos Se meten en el estudio Porque yo hice reggaetón Y hago reggaetón Y conozco Y los he visto a todos Pasar por el estudio A todos los más grandes reggaetón Y te montan un beso Eso en 3 minutos Y se van para su casa Ya canción Mezcla Masteriza para la calle Videoclip Pum, pum, pan La película Y así Ellos saben que lo que están haciendo es No es para que perdure toda la vida Por así decirlo ¿Me entiendes? Ya estos artistas grandes Se meten Y entonces te hacen un disco conceptual ¿Entiendes? Entonces Es difícil hacerlo Tú no puedes sacar eso Toda la semana, papi Claro Es difícil componer una buena canción Es difícil ser diferente Eso es lo difícil ¿Sabes? Entonces Lo que hoy en día Son artistas desechables Bueno, no Y hay muchos buenos Bueno, bueno No, y hay muchos buenos No, no le digas así Diles temas de ese chale Porque el artista a lo mejor es dura Sí No, porque hay varios artistas Que sacan temas Sí, pero esos artistas Sacan temas Para que se peguen Para que se peguen en TikTok Y los estén Contratando en la cobacha Por ejemplo ¿No? Y que Ah, no Porque tú como es la Amazonada Tú vas a pagar 50 mil dólares Y vas a cantar el tema Esta noche También hay mucha gente Que creo que lo hace Por el dinero Y no lo hace Porque ¿Me entiendes? Porque de verdad Le gusta la música Y por verdad Tiene un mensaje Y por verdad Tiene un concepto Hay gente que Lo hace porque Pues es billete ¿Me entiendes? Si tú pegas una canción En TikTok Te lo juro Que la semana que viene Vas a estar cantando En la mesa caliente Claro Porque es así ¿Me entiendes? O sea Y ya después Como dices Se te olvida Claro, claro Es verdad Bueno, pero ojalá tú Dures mucho Dures toda la vida Bueno, estamos intentando Hacer canciones buenas Que duren para siempre Claro Es lo que vamos a seguir haciendo Bueno, te deseamos Toda la suerte del mundo Gracias, gracias Gracias por venir A tu familia Danetti no lo veía Desde un Halloween ¿Recuerdas Halloween Que hicieron en tu casa? Que tenían 13 años Tenían 13 años No, no, no Más, más Ya se hacía cosas malas Veintipico ya Veintipico Sí, veintipico Ah, bueno Conto, veintipico Veintipico fue hace una semana Seguimos a los veintipico Que coste Pero muy cuidadoso De todo lo que has hecho Eres parte de ese grupo De que como te dije anteriormente De que empezamos Que no te has dado a caer Aunque hay momentos difíciles ¿No? Porque hay veces Que se cierran todas las puertas Tú no te importaba Te has metido Porque tú has colado por la ventana Y yo creo que Así se llega lejos O sea, mira Aileen Aileen ha llegado lejísima Ay, gracias Y yo también De veintipico años Bueno, mire Les voy a decir ¿Qué? ¿También tienes qué? ¿También tienes qué? ¿También tienes qué? Oye, les decía más Algo que la verdad Que no me gustó, ¿eh? No te robes los collares de perla De los arreglos de Otaire Ay, no Me escurrieron O sea ¿Qué es eso? Río, te dije que no era el momento Te dije que no era el momento Estás desarmando El arreglo Y se puso el collar de Otaire ¿Se va a ponerlas para atrás? ¿Qué? ¿Qué? Ah, el chef de Doña Berta Chef Doña Berta Muchas gracias Por esa paella deliciosa Y por ese arroz Que vamos a tener En el próximo podcast De verdad Tony, muchas gracias Espérate, espérate ¿Me escuché bien? ¿Qué? ¿Ya tú estás comprometiendo al chef Para que venga el próximo podcast? Sí, porque él habló de un arroz ahumado Que solo el chef Doña Berta lo tiene ¿O no, Tony? ¿Y tú le preguntaste al chef si él puede venir? Él dijo que sí Ah, bueno Yo creo que sí Él puede venir Y hasta yo Para saludar Desde la semana pasada está viniendo Y la semana que viene también lo tenemos aquí La que viene estaré también con ustedes Aquí en el arroz Éxito y bendición No, vente para acá a Cuban Power Que esto se va a poner cada vez mejor Próximamente Lo quiero, gracias Bravo Suscriba, toca la campanita y suscríbanse Chao Ay, gracias, gracias